Y vean ustedes, vamos a hablar acerca de un derrame que acaba de ocurrir en estos días, Grupo México. Mejor el cerebral, ¿no? No, el derrame cerebral no, sino de ácido sulfúrico. No, esos no, Tere, afortunadamente no, pero esto también es muy grave. Y bueno, pues qué mejor que Luis Miguel nos explique qué está pasando con este derrame del Grupo México. Obviamente mi enfoque, el tema no es medioambiental porque no soy experto ahí. Claro, 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 por supuesto no, pero... Empiezo con un dato. Desde que se dio a conocer el derrame, las acciones de Grupo México han caído 10%. Significan más de 40 mil millones de pesos en valor. ¿Por qué lo quiero enfatizar esto? Hay una enorme sanción a la empresa, independientemente de que Semarnat los multe, ya hay una sanción. Y aclaro, no digo que porque tiene este costo no lo deban sancionar. Lo que me parece muy relevante es, probablemente este derrame significa un antes y en después en lo que tiene que ver con el tema de disciplina empresarial, con el tema de medio ambiente. Algo parecido, si ustedes me permiten la comparación con lo que pasó con BP en el derrame en Luisiana. Es decir, la empresa simplemente tuvo que reinventarse para prevenir nuevos riesgos y por supuesto para asumir las pérdidas que significó el derrame. Lo de menos, desde el punto de vista económico, es en este momento si el grupo ya controló o no el derrame. Es el daño ya está hecho y abre todo un tema que me parece bien relevante. Grupo México lleva 22 derrames en 20 años. Evidentemente, las industrias extractivas operan en actividades muy complicadas, pero lo que ha ocurrido en todo el mundo es, sabiendo eso, triplicas los controles. O sea, no hay ninguna razón por la que nos resignemos como sociedad a decir, bueno, son actividades de riesgo y pues ahí veremos cuándo viene. No todos los accidentes que se asocian al Grupo México han tenido que ver con daño medioambiental. El más famoso, tristemente famoso, es pasta de conchos. Claro. Que, digamos, falta de control, desaseo diría Kenia, en lo que tenía que ver con seguridad industrial, causó la muerte de muchísimos trabajadores. Y, pues de alguna manera, una tragedia humana que todavía no termina de cicatrizar. ¿Qué es relevante igual para meterlo en un contexto que no solo es de economía, negocios, etcétera? Es imposible no leer este derrame, la presión creciente de Semarnat para sancionar, con una pugna que literalmente es como del santo y blue demon, y es Napito con Germán Larrea. Contra las momias. El líder sindical tiene un pleito legendario en el mundo de los negocios con el dueño Grupo México. En su momento, este pleito fue una de las cosas que le causó el auxilio a Napito. Evidentemente... Y los 50 millones de dólares. Es decir, es el pleito más las malhechuras. Pero, en cualquier caso, es como una reedición, un nuevo round en este pleito. Evidentemente, Napoleón Gómez Sada, en este momento, tiene mucho más elementos para lograr que el gobierno apriete fuerte en lo que son conductas inapropiadas de Grupo México. En este caso es el derrame, pero yo insisto, uno de los temas que está saliendo a la luz es, van muchos incidentes alrededor de Grupo México que no quedaron totalmente resueltos. La contaminación del río en Sonora, en donde había una lista de compromisos, que hay que decirlo, no solo es que fallara Grupo México, es que las autoridades no hicieron su parte en el exigir que cumpliera. Entre las cosas que se supone que debió hacer y no hizo, tiene que ver con centros de salud, tiene que ver con efectivamente una remediación total de lo que había hecho. Me parece que es súper interesante el tema. No quise tocar el tema de qué daño medioambiental causó el derrame, porque no soy experto. Sí, claro, claro. No, 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 por supuesto. Mira, el viernes estuvo aquí Fernanda G. Tamayo y estuvo, ella trajo justamente este tema del ácido sulfídrico. Así se dice, ¿verdad? Ácido sulfídrico. Sulfúrico. Y lo que ella nos decía es que, bueno, pues es un ácido corrosivo, no se recoge con nada. O sea, una vez que entra al agua, o sea, en ese momento ya quedó contaminada para siempre, a menos que logres de alguna manera retirar todo el agua. Ni con popotes. Ni con popotes, exactamente. Y es verdaderamente muy agresivo para el ser humano, ocasiona muerte. Si tú te tragas eso, te mueres porque es corrosivo. Si eso te cae en la cara, se te deshace la piel. O sea, es algo realmente muy tóxico. Entonces, lo que yo no entiendo es cómo es posible que habiendo tenido tantos incidentes Grupo México, no tenga un especial cuidado en accidentes de este tipo. Aquí se habla de una falla de las tuberías, ¿no? Y un derrame alrededor, al menos, se comenta de 3 mil litros. Pero sí, negligencia. A ver, falta todavía el diagnóstico técnico, falta terminar de entender si ya acabó el ciclo, digamos, de daño, etcétera, con este derrame. Lo único es, evidentemente, ya no se sigue derramando. Pero yo insisto, la advertencia no solo va para Grupo México, es cualquier empresa, incluyendo Pemex, Peñoles, todas estas empresas que operan en, vamos a decir, en algo que es tan sensible al medio ambiente por los materiales que trabajan, por los procedimientos con los que producen. Bueno, debería de haber protocolos, debería de haber revisiones realmente exhaustivas y periódicas. Y aparte, yo creo que hay una, yo no sé, Luis Miguel, a lo mejor tú conoces el término, pero es como una negligencia empresarial, o no sé cómo se diga. Hay un concepto que usan mucho las empresas ahora que se llama compliance, que en español es cumplimiento, y es la empresa tiene que hacerse responsable responsable en forma de prevención de cualquier daño que pueda provocar, vamos a decir, que pueda provocar en la zona en la que opera, pero también para la gente que trabaja con ella. Es decir, oigan, ¿se acuerdan de una película de Julia Roberts que se llamó Eric, Erin Brockovich? Erin Brockovich. Bueno, justamente esta película trata de eso, de la contaminación de un río, si por una empresa gigantesca, y cómo se tiene que hacer una investigación para poder probarlo, y para ver cómo la afectación de las personas que bebían de ese río ocasionaba trastornos a mediano y a largo plazo. A ver, y una cosa que a mí me parece positivo, comparo la actuación de Semarnat ahorita con hace seis años, con lo del río Sonora, digo, no fue hace seis años, me gusta que Semarnat muy rápido haya tomado la batuta del tema. Es decir, si necesitamos, si necesitamos en este contexto autoridades en el tema de medio ambiente que no tarden ni 24 horas en decir, esta es mi posición y vamos a ver, evidentemente la empresa tiene derechos, etc. Pero necesitamos una autoridad en esto que sea muy proactiva. Sí, y yo aquí seguramente pues van a venir las actuaciones de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, las sanciones, las multas, pero encima, Luis Miguel, el área que se corresponde, las pérdidas económicas que tiene este... Por lo pronto, en una semana ha perdido 10% de valor accionario, son 40 mil millones, lo que nos dice el tamaño de esta empresa. Para la gente que nos está escuchando, viendo, el dueño de la empresa es el segundo hombre más rico de México, el segundo hombre más rico de México después de Carlos Slim. Que justo me parece, Luis Miguel, que ahí es donde hay que poner atención, porque tenemos dos problemas. Por un lado, digamos, 3 mil litros de ácido sulfúrico, metido en el mar de Cortés. 3 mil litros de ácido sulfúrico metidos en el mar de Cortés. Eso es un dato. El otro dato son Profepa, Semarnat y hasta la Marina, cada una en sus respectivas competencias de responsabilidades o corresponsabilidades, porque una vez que esto sucede, pues también tienen que accionar, digamos, programas de contención del problema que evidentemente ellos no generaron, pero que pues para eso se les paga. Y por otro lado, tienes al segundo hombre más rico de México con todos los empleos, digamos, que él genera, metido en un problema histórico con uno de los más poderosos hoy, digamos, acompañantes del presidente de Morena en este gobierno. En el Frente Laboral, cuando menos. En este gobierno y desde la parte legislativa. Y justo, pues vamos a ver qué tanto, pues digamos, su historia compartida en negativo puede generar también un problema hasta para cientos de miles de empleados. Y todo lo que hemos dicho no anula que el Grupo México tiene derechos y que tiene que haber justicia. Música 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 Gracias por ver el video.